Por la manía rocío Al medir un día calor Por la tarde los mosquitos No quiero ser labrador Y yo que me dormía en los teos brazos No quiero ser labrador 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 Por la tarde los mosquitos No quiero ser labrador No quiero ser labrador No quiero té bien No quiero ser labrador Un camino de la luz, un saludo y un saludo, y a causa de reír, de plato y duro y de vidas, de una mergen un cinc de camins y tres heras de todos los pies germans que van matar a aquella guerra por la Mariana Rocío al mediodía por la tarde de los mosquitos no quiero ser labrador es fila del bencet de una eixuta a terra una terra que mai no es pot oblidar malgrat allà que vi por la mañana Rocío no 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 sin vento, una vida en tu sabor amargo del diario eterno, convertido en ti sin vuelos de arquecidas esta luz, a la que pintes de azules largas noches de invierno, fuerza de la hermosa aventura, almas profundas escudas, a tus aparentes de edad rojo se acostumbraron mis ojos como el repoto al camino, sol y canto, sol y costero, me gusta el fuego de mi, tengo alma de marinero, que le voy a seguir si yo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Música 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 Gracias.